¡3, 2, 1, GO! Y bueno chicos, esto es un poco de todo lo que he vivido hasta ahora Muchos habrá estado enfermo, tenía el fútbol nuevo hasta el mejor Y ahora me toca jugar fútbol, es mi pasión, es lo que hago O sea, es la entrada del bosque perdido Prohibido Es la entrada del bosque perdido, mira ¡Prohibido! Paco, miren, eso es increíble No digas que es un video Una parmela muy solita Parmela solitaria ¡Es el monstruo de la conez! ¡Ahí le dice un huello de la conez! ¡Ahí le dice! ¡Arrepiétese! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Argh! ¿Estás conocido de un vídeo? No Y va a tener mucho vídeo porque está poniendo una chica muy bella Pero dime guapo Guapo Me voy a cortar y le voy a poner a... Pues es de Galison ¿Dale el saludo? Saludo Dile mi amor o algo así Saludo mi amor Está bien, está bien Alguien quien le quita la cámara, ¿está loco? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Un pez atrapado! ¡Aaah! Bueno, este es el navagro de un montador. ¡Quítalo! ¡Ya te quiero! ¡Ay, yo esto! ¡Lo tiene grande! Todo eso dicen todas, Brian. Señora, yo estaba con Brian. Brian dijo que lo tengo grande. El culo. Yo soy sexy, sexy, sexy. Lo tengo que matar por un rato de moto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡Ajá! ¡Está bien grande! Estuvo en un... Sí, lo estoy viendo... ¡Es bueno! ¿Te dolió? No, pero te hagas. Incómodo te caerá. Algunos centímetros más tarde. Y... What the fuck? ¿Y no te dolía? Sí. No sé, no se enfoca. Ponlo así. Así es como se tira el tiro libre. ¡Oye! ¡Eso me da una atrás! ¡Sí! 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 ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Vives contenta haciendo sirenas. Just with a cigarette, I really need one. But first, let me take a selfie. ¡Mátalos! Finishing. ¿Qué piernas? No aguanto más, voy a acabar con mi vida Fíjate La comida es demasiado buena Bajo el mar Bajo el mar Let me take a selfie Miren, hijos míos Me están dañando el vlog Eso es mala fe, loco Si tú no te suscribes al canal de Jeffrey, loco Es por mala fe Porque tú no sientes el fin Dale like